Cuando Lucille Gandon nació, el Titanic todavía no se había hundido. París vivía en plena Belle Époque, en sus calles circulaban coches de caballos, no existía la penicilina y las mujeres iban embutidas en corsés. Su vida se desgarró con la Primera Guerra Mundial porque sus dos hermanos fueron al frente y años después, ella misma, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como enfermera. Sus recuerdos más felices, dice ella, están en su época como institutriz, cuidando a los niños de la familia Peugeot. Ah, me encantaba París, dice. Era muy querida por mis empleadores y mis niños. A los 40 años se hizo monja y ahora vive en una residencia de ancianos. La vida es muy complicada, nos dice, tras haber llegado a los 117 años, ya sin vista, pero con mucha lucidez. No estoy demasiado mal, estoy un poco mejor, asegura. Dice también que vive tranquila, esperando que el buen Dios venga a buscarla. Y mientras, sigue celebrando cumpleaños.